La campaña Semana Saludable cerró con éxito este 24 de marzo, con una caminata y pasadilla saludable en la que participaron cientos de personas. La campaña inició en el Parque José Francisco Peña Gómez frente a Telenor, con un acto protocolar encabezado por el Director de Servicios Regional de Salud, Dr. Ángel Federico Garabot, y el Presidente y Vicepresidente de Telenor, Julio y Eugenio Vargas. La Semana Saludable fue una campaña coordinada por Geryan La Antigua, y que contó con el apoyo de Telenor, con el objetivo de promover nuevos hábitos de vida, alimentación sana y ejercicios, desarrollando una actitud crítica frente a la forma de alimentarse y buscar que la misma sea parte de su rutina de vida. Y que esto sirva para que todos aquellos que interesamos en esta sociedad podamos sentir que esto es lo que la gente quiere, que se sabe, cosas de desarrollo, actividades que unifiquen la familia sin importar edades, y así juntos, entonces nosotros poder seguir aportando un granito de arena para tener una sociedad mejor. Para Telenor como empresa, para la Dirección de Salud, y para todas las instituciones que han apoyado esta iniciativa, queremos darle las gracias y en nombre de ellos, darle la bienvenida a esta actividad que podemos estar seguros de que va a quedar a partir de hoy institucionalizada en San Francisco de Macorís, y hoy que hay cientos de personas, pues el próximo año esperamos tener miles de personas compartiendo y disfrutando en familia por una mejor vida. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.